Frente a los hechos presentados hacia el mediodía de hoy en una chatarrería de la comuna número 5 en Barranca Bermeja, es importante aclarar varios puntos. En primer lugar, el último procedimiento realizado por el ESMAD de la Policía Nacional fue el día 10 de noviembre del 2020 durante una protesta en contra del equipo atlético nacional que para esa fecha jugaba en la ciudad de Barranca Bermeja. Durante el año 2021 no se han registrado procedimientos por el ESMAD donde hayan sido usados gases lacrimógenos. Es importante aclarar que el gas lacrimógeno no explota, se activa. Se pudo establecer que en la chatarrería fue manipulado mediante una pulidora, la cual al general contacto con el elemento y el calor provocado ocasionaron la activación de este elemento. Invitamos a la comunidad que en caso de encontrar algún tipo de elemento extraño, no sea manipulado, inmediatamente se tome contacto con las líneas de emergencia 1-2-3 para poner a disposición de autoridad competente el elemento y a su vez sea revisado por personal idóneo como son los técnicos antiexplosivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!